Con el fin de reunir, promover y difundir la riqueza cultural de los pueblos de México a través de la danza folclórica, se desarrollará del 21 al 29 de septiembre el X Festival Nacional de Danza Folclórica que inauguró en el Teatro Ocampo el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. Que Morelia sea el punto de reunión cultural a través de la danza es el objetivo fundamental de este encuentro nacional de danza, dijo el presidente del festival Efraín Hernández Farfán. El objetivo del Festival Nacional Folclórico se enfoca precisamente a reunir y que Morelia sea el punto estratégico donde se reúnen todos los valores culturales tangibles e intangibles de las diversas etnias del estado de todo el país. Digno representante de nuestras tradiciones, con presentaciones artísticas en Estados Unidos, Sudamérica y Europa, el ballet folclórico Coyucan celebra 23 años de trayectoria y como anfitrión del festival, abrió el evento con cuadros de la Huasteca Potosina. Estos eventos le dan lustre a Morelia, sigue siendo un espacio cultural por excelencia del país y con esto lo demostramos, así que yo felicito mucho al ballet Coyucan y a todo lo que se mueve alrededor de ellos, que ha sido un gran esfuerzo. El colorido y la belleza de los bailes de la Tierra Caliente de Michoacán no se hicieron esperar y dieron muestra de lo que el estado puede ofrecer a nivel de danza, situación que reconoció el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro. Aquí lo que estamos viendo es cómo nuestras tradiciones se expresan por medio del canto, de la música, de la danza, todo se reúne, todas las artes se reúnen en torno de la danza. Sin duda, para los participantes también son importantes estos espacios para dar a conocer su arte. Pienso que está muy bien para dar a conocer un poco de lo que uno hace en el lienzo. Con un teatro Ocampo colmado en la entrada y los pasillos, los asistentes disfrutaron del inicio de este festival. Muy bonito, me encantó que vinieran de otros estados que casi no se presentan aquí en Morelia, como ahorita creo que es el estado de Morelos. ¿Pero qué le pareció esta lucha? Muy hermoso. ¿Por qué? Pues porque son bailes folclóricos que a veces no disfrutamos tan seguido aquí en Michoacán o no nos damos la oportunidad de salir a participar de esto. El décimo Festival Nacional de Danza Folclórica de Morelia, Bicentenario de los Sentimientos de la Nación 2013, recibirá en plazas del Centro Histórico y Teatros de manera gratuita a compañías de estados como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Distrito Federal, Aguascalientes y Colima. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.